Y aquí con esta sexta jornada de la implantación de Marcapasso a 5 pacientes. Cada semana damos la dirección de salud al mando de la doctora Ángela Torres, por inclusiones directas de la doctora Magaly Gutiérrez. Claro está, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, la alcaldía colocando su granito de arena y dándole salud a nuestro pueblo. También hoy estamos visitando cómo van los trabajos cuanto a la rehabilitación del tomógrafo de nuestro hospital que va a ser de gran utilidad para toda la población marinesa. Es decir, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro pensando en su pueblo como nos lo indicaba nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.